Mamá toda pinche depresiva, güey, y dada a la verga, güey. ¿Y yo dónde estaba? ¿En qué pinche papel estaba? Y la reíz me marca realmente que ya vienes con unos pinches, unos defectos muy culeros, ¿no? Y definiciones, Luis, de la verga, ¿no, güey? Onde tengo que darme cuenta hacia dónde voy a ir. Y era el pinche chamaco que no sabía dónde iba. O sea, yo le decía a mi mamá que me quería matar. Yo sí me quería matar, güey. Porque no hay el amor efesivo. O sea, dice, pues, el pinche libro del mito de la perfección, bueno. Por eso el día de hoy buscó un chingo de chiches, de nalgas. O sea, un pinche amor psíquico y físico a la verga. No hay vida espiritual para ni puta madre. Por eso los resultados días de hoy con tu pinche pareja eres pasadito de verga. Por eso lo humillas, hijo de tu puta madre. Por eso todavía andas con uno y con otro, pinche, pinche destronado, hijo de tu puta madre. Pinche vacío emocional, pinche fitocorto y apurador precoz, culero. Pero no quieres hablar tu pinche perversa enfermedad del alcohólico drogadicto para de unos casos personales. Tabla, tabla, padre. ¿No? Y ese pinche parejo andaba tras él y tras otra. Pinche, a mí me quería pinche, eh, Fabrito Ruiz, hijo de su puta madre. A la AMC. O sea, ¿por qué me marca algo bien culero? ¿Qué me marca algo bien culero? Que se llama, eh, eh, pérdida de personalidad, güey. O sea, hijo de su puta madre, donde está atendido a la verga, en el cholo bicicletero, bueno, con los pantalones cagados a la verga, pinches arrecadas, tatuajes, el pelo pintado. Pero bueno, pero ese pinche amado, ese bueno huevo a la verga, güey. Y apenas vi una pinche foto, ponle y dije, ¿qué puteadas estabas, hijo de su puta madre, no? O sea, no hay una personalidad, por eso entra la pinche perversa enfermedad, porque no hay confianza, no sabes quién eres, güey. Andas buscando, güey, el amor a... Con cualquier mujer, güey. No son putas. Mujer, ¿por qué vienes de una mujer, hijo de su puta madre? Pinche misógino, hijo de tu puta madre. Entonces esa pinche parte, güey, buscar esa pinche mochila bien verga, ¿no? Y te queda la santa verga, ¿no? Y así eres este culero, no, pinches, complejos, inferiores, bien dados a la verga, padrino. Pero no los quería tocar. Como era un güey que no tuve carrera, no tuve estudios, güey. Me mandó siempre la verga, la banda, güey. En un grupo sí vengo a pararme el culo, que soy la verga. Esa es la pinche enfermedad más culera hoy, güey. Porque mi pasado me impulsó, güey, para que me diera cuenta de la mierda que era, güey. Y haciendo una lista, güey, de pinches daños psicométricos, mentales, sexuales, güey. A todas les partí su puta madre por el egoísmo, güey. Porque el pinche miedo no me pudo dar lo que yo quería, güey. Se apoderó de mi mente débil. Pinche mente de pollito, hijo de su puta madre, güey. Entonces, güey, la perversa enfermedad viene desde el psique, güey. Desde el pinche pedo sexual, güey. Donde lo quieres guardar, güey. Onde eres un pinche dominante en una relación del viejo, hijo de su puta madre. Por eso pregúntate por qué sigo dominando una pareja. ¿Por qué sigo siendo celoso? ¿Por qué le ando culando? No te pongas esa faldita. O sea, fíjate, pinche enfermo, hijo de su puta madre. Porque ya te lo has pasado de verga con un chingo. Y no quieres que a tu vieja le pide el hijo de su puta madre. O sea, pinches, me cariño bien guardado, güey. Y no quieres hablar que fuiste culero. ¿Ya se parece a aquella familia útil y feliz, padre? Que tiene su hija que tiene 9 años. O 16 años, tú la protege. Así la vas a eliminar, como tú te habías pasado de verga. La perversidad del alma, güey. Es la pinche culpa real que cargas. Por eso, por eso cuidas un chingo. Porque ya no quieres vivir ese pedo. O sea, en pocas palabras, arcoólicamente no quieres pagar la factura. O sea, la quieres evadir, güey, ¿no? Pinche fuga masiva, mental. Y si te hablamos de la espiritualidad, pues es la pinche verija asesina. Para mí, la espiritualidad, el día de hoy, es el perfil psicológico de una mujer y físico, güey. O sea, un pinche, güey, vacío, que siempre anda buscando una pinche entronada, güey. Un culero que se anda tomando fotos con cualquier pinche vieja para aparentar el puto vacío ininsistencial del amor, güey. O sea, algo culero. O sea, yo tuve que tener esposa equivocada. No fue la pendeja. Yo me equivoqué por pendejo, güey. A ver el nombre bueno, pues. Eso de que te diga que tuve buenos culos, pues todos tenemos un chingo de viejas. El pedo que estés hoy, güey. Ahora me voy a la parte de la familia, pues sí estaba la enfermedad. El pinche resentimiento de la familia es culera. El día de hoy, estás en el alcohólico, se reunimos y sigues resentiendo con tu padre, hijo de tu puta madre. Con tu hermano, güey. O sea, me decía el mismo programa, gordutor, güey, que tenía que pulverizar el puto ego y la soberbia para doblegarme. Tú que te pochas. Tú, chiquita, puta madre. Y no quiere el pinche alcohólico sentir los estragos de la locura. El pedo no es que se haya muerto tu mamá, tu papá, tu vieja, no. El pedo que el egoísmo te tiene atorado y no quieres aflojar las pinches lágrimas de cocodrilo que te van a liberar. Todos lo vemos, todos lo vemos. ¿Te quieres jugar, güey? A través del pinche juego de apostar, güey. Dice, por ahí la pinche dopamina y un desequilibrio emocional, ¿o no, padre, no? Con el pinche jugador compulsivo, el pinche, güey, sexólogo, veas a ti que eres sexólogo, güey. Hijo de tu puta madre. Solitín, decía el padre. Solitín. ¿Aoy, con qué contamos? Yo me vengo a dar, mi puta madre. Me voy a echar un clavado, padre. No más me saquen de pedo, porque luego dicen, es que es llorador. Ojalá algún día puedas tocar tus fibras y poder sacudir este desmadre. Échale, papá. Échale, papá. Este pinche desmadre que siempre has guardado, que es el pinche miedo, güey. Que es el pinche atrupimiento, güey. O sea, somos estériles para amar. El pinche adicto no sabe amar, hijo de su puta madre. El pinche adicto desmadra kilómetros de redonda, güey. Por eso comprendo la adicción, güey. El pinche adicto, güey. Es más honesto que un pinche alcohólico, güey. Porque, ¿sabes qué? Busca el pinche adicto un puto abrazo, güey. Pero como está enfermo, siempre lo va a mandar a la verga. Siempre se las va a tragar, güey. El día de hoy, güey. Tengo que darme cuenta, pero en el paso 10 soy, güey. ¿Qué sientes, güey? ¿Qué quieres? ¿Y a dónde vas a ir hoy, güey? O sea, el día de hoy, el pinche psique lo tengo que sacudir a la verga. Porque el psique, güey, es el que me va a dar la vida y si no lo llego a encontrar, güey. ¿A dónde me quedé, güey? Ya chingué a mi madre. Pero hay dos pinches fáciles. Dicen que es el psique, güey. Y el día de hoy, porque el intermedio nos empuja, güey. La maldita perversa enfermedad me va a empujar para liberarme si es que yo quiero. Pero tengo que recordar, güey, el pinche daño a mi familia, a mi madre, güey. Donde no tienes capacidad para pensar lo que estás haciendo con la mamá, ni con el papá, ni con tu esposa, güey. Y esa pinche parte, güey, siempre la quise ocultar, güey. Siempre ante pinches cámaras porque también, también pasé por ese pedo. ¡Hoy me vale verga! ¡Hoy me vale verga las cámaras y que me juzguen! ¡Hoy te voy a decir una cosa y me vengo a encontrar, güey! Y al encontrarte es el pinche amor más poderoso que vas a encontrar. ¿A dónde vas a derrochar? La pinche xenotipia, el pinche egocentrismo, la pinche soberja de su puta madre porque ya perdí todo a la verga, güey. ¿Y qué sientes cuando pierdes, güey? Porque no has trabajado tu enfermedad, güey. O sea, ¿y cuál es tu perversa enfermedad? El pinche odio y el resentimiento, güey. ¿Cuál es tu pinche enfermedad? El que ves a gente a crecer y te da coraje, güey. Pero la enfermedad es que me quedé estancado y no pude crecer, padre, no. No pude explotar el potencial para crecer. Una persona, porque esa es la enfermedad, donde no quieres descubrir quién eres, güey. Una persona sin estudio es hijo de su puta madre, frustrado, bien dado a la verga, violado, hijo de su puta madre y lo único que quieres aparentar es que estás bien por dentro, güey. Y no te apadrinas, güey. Y esa pinche parte, güey, es donde ya empiezas a dar la claridad, güey, que no toda la vida va a ser tus hijos o tu esposa. Nos creemos dueños, güey, de una pinche pareja. Por eso fui puto celoso con mi pareja. Por eso la corré de mi casa, güey. ¿Pero qué decía la enfermedad, güey? ¿Por qué no le daba chance a mi vieja que se fuera a trabajar, hijo de tu puta madre? Porque mi pinche perversa enfermedad decía, no, se va a encontrar otro culero más, verga, y se me va a dejar a la verga. O sea, una pinche lucha, voy culero en casa con mi esposa y mis hijos, güey. Por eso me convertí en celoso, güey, en un güey que manipulaba y no dejaba hacer nada a mis madres. ¿Y cuál es el pago, güey, de mi pinche enfermedad que se fue a la verga? Que me robó 300 mil baros un negocio y se llevó a mis chavos. ¿Y la enfermedad qué te dice? Ve y mata a la hija de su puta madre. ¿Te sientes burlado, güey, no? No, güey, lo único que tuve que hacer era encargarme, hijo de su puta madre. Ya desgajado, güey, desdado a su puta madre. Y decirle a Dios, la cagué. Porque la tradición en dos me habla que pinche alcohólico le duele un chingo perder. Porque nunca quiere perder, güey. Siempre quiere ganar, güey. Hasta perdiendo ganas, dice. A mi padre, güey. Yo sí lo humillé a mi padre. Pero, ¿por qué lo humillaste, hijo de su puta madre? Es lo que a veces yo no entendía por qué humillaba a la gente. Las pinches cinco heridas, bien penetradas, güey. Hasta su puta madre. Un güey que amanecía y decía, vale, verga, ya está lloviendo, ya amaneció, ya hizo dolor, puta madre. O sea, culero. Entonces, en esa parte, güey, decía que el psique, güey, es una parte espiritual del ser humano, güey. Que habita en ti, güey, pero que tuvo que enfermar y tuvo que morir. Y esa parte que empiezo a trabajar, en un grupo, güey, es tan doloroso, güey, el aceptar, güey, lo que estás viviendo hoy, que es tu conducta real, güey. ¿Por qué soy así, güey? ¿Por qué no tengo la capacidad para subir una relación, güey? ¿Por qué siempre le huye, hijo de tu puta madre, güey? Y esa pinche parte, güey, ese papel tan culero, lo viví por un tiempo, güey, en varias relaciones tóxicas a la verga, güey. ¿Y cómo llegas a un pinche grupo viendo a su puta madre bajoneado, güey, el no poder entender tu pinche enfermedad? ¿El tener miedo a que te den en tu puta madre nuevamente en una relación, güey, el tener miedo a que tu papá chichotas se muera, a tu mamá chichotas, güey, o sea, un pinche un güey emocional que depende de todos menos de él mismo, güey. Y en la parte espiritual, pues tienes que adoptar otras pinche religiones satánicas, güey, ¿no? Donde tuve que abrir las puertas real, güey, ¿no? Donde dice que el aturdimiento es una pinche locura porque Satanás y Dios tienen un pacto, güey, ¿no? Y que si eres pinche frío o que si eres caliente vas a tener algo en la vida, güey. O la paz o la pinche locura, güey. Y esos 15 años, güey, fue de locura, güey. Donde no pude comprender muchas cosas, por eso tuve que acordar en mi mochila, güey, un chingo de cosas, un chingo de odio, güey. Pero lo más culero, güey, las ilusiones rotas, güey. Donde te los callas, güey. No quiero hablar de este pedo. ¿Y dónde quedaron tus ilusiones pero nada, güey? ¿Dónde quedó esa pinche ilusión, güey, de querer tener una familia, güey? ¿Dónde quedó la ilusión, güey, de tener un negocio, güey? ¿Dónde quedó la ilusión de sonreír porque ya no sonríes, güey? Es de su puta madre cuando ya no sonríes y sientes la verga, güey. Aún teniendo familia, hijo de su puta madre, porque yo la tuve que perder, güey. ¿Sí? Quizá tú, ota, tengas a tus hermanos, güey, tengas a tu papá y a tu mamá, pues que a toda madre y tengas a una vieja, güey. Pero la pinche perversa enfermedad de alma, güey, me tiene otro caminar diferente, güey. Onde en un pinche grupo a mí me costó un pedo doblegarme con mi padre. ¿Por qué era tan parecido a mí? Por eso chocaba. ¿Sabes por qué odiaba un padre, güey? ¿Por qué era tan parecido a mí? Y la enfermera decía, yo no me quiero parecer a mi padre tan pendejo y borracho. Y eso es tan culero porque te lo guardas. ¿Pero qué crees que Dios tiene otros planes para ti? Con ese viejo, güey, de 85 años, yo me acuerdo cuando fui a un compartimiento, mi primer compartimiento, güey, el primer reconocimiento, güey, llegué derrotado y bien puteado con mi padre, güey, y lo abracé, güey. O sea, fíjate la enfermedad cómo la guardé, güey. Y le dije, mira, güey, no te pude entregar un papel, güey, de una universidad, güey. Pero hoy, güey, te entrego este reconocimiento que para mí es valioso, güey, ¿no? ¿Sabes qué hizo mi padre? Me dio cinco veces. Y me dice, sigue adelante, güey. En ese trance, güey, de que está mi padre, aún toda mi madre vivía, pero mi madre se tuvo que morir. Y aún con una reparación, yo a mi madre le decía a la florecita, güey, pero la perversa enfermedad es cuando muere y decía, qué bueno que te cargó tu puta madre. No podía entender esa parte, güey, donde la pinche mente, güey, el alma te empieza a reclamar, güey. Pero que llega la pinche caja de muertos, güey, a donde empiezo yo a hacer un pinche análisis con dolor, güey. O sea, ¿por qué todavía odio a mi madre, güey, no? Hoy no. Ese momento, ¿por qué todavía? Y empiezo yo a bajar un pinche túnel, güey, donde me empezaba yo a entender, güey, el por qué la odiaba, güey, no? ¿Por qué estar pinche cita y guardado y por qué sigues odiando a la gente, güey? ¿Por qué no perdonas a tu hermano, güey? Porque empecé yo a ver ahí, güey, en ese instante estaba mi padrino, donde vio que estaba llorando, güey, y dije, puta madre, vale verga. O sea, mi mamá me encerraba en un cuarto, güey, y no entendía ese pedo porque a mi familia se robaron un primo, güey. Y más adelante bajé más, güey, donde tuve que entender, güey, que cuando yo era niño, güey, o sea, mis juguetes, güey, yo nunca tuve reyes magos. Mis juguetes eran las mesas, güey, eran cuatro mesas, güey, dadas a la verga, fundeadas como los alcohólicos como yo, güey, y esas las jugaba y las rompí y me daba en mi puta madre. Y la otra parte no me dejaba salir, güey. Me encerré en un pinche cuarto oscuro por mucho tiempo, güey, donde decía, hijo de su puta madre, ¿a qué vine este pinche mundo? Y ese pedo, güey, eso no tengo que darme cuenta del pinche psique donde se queda guardado el pedo, güey. Donde la pinche alma, güey, está atorada, hijo de su puta madre. Por eso no podían perdonar a mi madre, güey. Porque simplemente, güey, eso que pasó, güey, tenía que pasar para darme cuenta, güey, que no había dinero cuando rompí las sillas y que por lo tanto me daban a mi madre por el sacrificio que ellos tuvieron, güey. Y al final antierran, güey, y me quedo solo, güey, con mi padre y mi padre me dice, vente, ya se murió mi esposa, te quedas tú y yo, güey. Ya te dejó tu esposa. Y esa parte, compas, donde tu pinche locura no la quieres trabajar, güey, y llego en un pinche hospital, güey, donde siempre me autoengañé, güey, donde mi pinche enfermedad, güey, de pinche resentimiento porque la ira es culera, la ira contenida es culera, es veneno, güey, y mi cuerpo, güey, mi cuerpo ya no aguantó tanto pinche veneno. ¿Por qué odias, güey, al ser humano, güey? ¿Por qué no lo toleras? Y me decía, mi padre, ¿sabe por qué no tolero a este hijo de su puta madre? ¿Por qué tan parecido a usted, güey? Y ya me ves en el pinche hospital crucificado, güey, y yo le decía a Dios, llévame, güey, ¿no? Ya ves que a los cuartecitos les sale la pinche nube rosa, ¿no? Y a mí me salió una blanca, y dije, pues soy puro, y salió una mano, me dijo, huevos, hijo de tu puta madre, tienes que pagar facturas, pero... ¿qué verga anoche? Y si no empecé a reír, juan de su puta madre, y dije, vale, vea que este güey no me deja... Y más adelante, por pinche chismoso, güey, por mentiroso, güey, tengo que llegar al pinche reclusorio norte, güey, por pasado de verga, por las pinches reservas que conocía a Juan de su puta madre, güey. Pero llego al reclusorio y empiezo a chillar. Verga. Pero toda la pinche dependencia de mi papá Chichotas, de mi hermano Chichotas, parecía que estaba en Big Brother, estaba en afuera y que sería con las mochilas y a la verga como... No, por estas fechas fue pedo. Y luego con el pinche la sentencia de 20 años de prisión, güey, por secuestro exprés, güey, o sea, hijo de su puta madre, yo entendía algo en el reclusorio, porque cada etapa que tú vives vas a entender algo para tu pinche perversa enfermedad tronada del alma, güey. Lo que no quieres aflojar hoy, güey. Y dices que yo me lo quiero llevar a la tumba y ver qué te ha hecho infeliz hoy, güey. Y en esa parte, güey, cuando me senté, se sentí como que libertad. Y dije, no mames, hoy que estoy encarcelado, me siento libre, va a llorar, güey. Y salgo del reclusorio por muchas situaciones, güey. Y en esa parte, güey, en el grupo empezaba a trabajar mi pedo, güey. Yo no quería encontrarme y aceptar quién era, güey, porque me daba vergüenza, güey. Pues un güey inútil para vivir, güey. Un güey inútil para llevar una relación. Un cabrón inútil para estar en alcohólicos y entender lo que quiera alcohólicos. Un cabrón inútil para entender la parte espiritual, güey. Porque en esa pinche parte, güey, yo sí fui a la hacienda, padre, no. Pero yo le quedé los culos a las pinches madrinas. O sea, la pinche enfermedad latente ahí. Nada más veía cuando se ponían las armaduras, güey, y se que el culote, güey. Por eso uno es infeliz como yo. Ustedes son felices, güey. Y esa pinche parte es culera porque pesa en no vomitar es toda la verga. Empiezas a llorar por dentro porque no puedo ser feliz. Hay culeros que llevan 20 años con su vieja pero no mames cómo se den en su puta madre. Mejor déjala la verga. No seas hipócrita, güey. Esa parte, güey, es donde yo tengo que perder toda la verga porque yo era un pinche materialista, güey. Yo era un pinche, güey, que se cubría un chingo de cosas. Pero yo no entendí, güey, que mi padre iba a morir, güey. Yo no entendí que la última relación, padre, no tan culera porque es culera donde ya le bajas de huevos y ves tu pinche enfermedad de celotipia donde quieres manipular donde te crees dueño a la verga de una pareja lo tuve que hacer, padre, no. Por sugerencia, güey. Donde tuve que sacar mi yo interno, güey, porque somos débiles, sabemos amar. Y esa pareja, güey, ya teníamos planes para casarnos con un hijo. Cuando ella se ponía una faldita, güey, le decía qué guapa te ves. Empezaba a trabajar con las últimas 20 relaciones destructivas que tuve. Y te acuerdas, hijo de tu puta madre, cómo era celoso, güey. Ahora bájale de huevos. ¿Y te acuerdas cómo le buscabas en el puto teléfono, güey? ¿Y te acuerdas cuando eras pinche cuentachiles, hijo de tu puta madre, güey? Cuando te la llevaste a Cancún y se quedas en las trencitas y le dijiste, no, ¿para qué gastas a lo pendejo? No te hagas trencitas, allí te ves hermosa. Pinche codo culero. Porque sin dinero me sentí infeliz, padre, no. Y esa parte, güey, en esa relación, me daba cuenta que estaba chido. O sea, una persona, güey, ya no fue por el físico, sino por el sentimiento real de los hilos del amor. Dice, yo sí me caso con los ojos tapados a la verga, ¿no? Pero, ¿qué crees que estaba la perversa, la enfermedad del alma? Ya la había engañado, güey. Hijo de la ciudad. Bien hecho. Y dicen que los paños nos ocultan los más culeros. Y dices que no, pinche grupo, eres bien verga, que la respetas la verga. Esa es mi pinche enfermedad, me ganó, padre, no. Imagínate, mi vieja fea, güey, y luego me llega lo que siempre he querido de la mujer maravilla enfrente de mí, güey. Ay, güey. Porque esa es la pinche que me ganó, güey. ¡Punto! Ahí me quedé, ahí se quedó el psique, güey. Cuando no tienes amor, güey, estás como las pinches señoras que están viendo la Guadalupe de Rosas, ¿no, güey? ¡Clamado a la verga! Y ya vas a empezar a cagar a tu hijo, no lo vas a dejar cazar, güey. Y es como yo, cuando somos con ese vacío y desistencial del amor, canalizas, güey, ese pinche pedo hacia la tele, hacia la mujer maravilla. Un culo así, unas chichas así, güey, y luego con droga y alcohol, a la verga, las voy a buscar a la calle, al pinche hotel. Y me encontré un putito así como ella y me lo tuve que emparachar. ¿Pero qué crees que es, culero? Porque el otro día te reclama tu pinche conciencia, ¡Puto! ¡Puto! ¿Usted cómo se reclama, güey? Sí. ¡A la verga! ¡A mi papá! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡La, la, la! Y esa pinche parte, güey, fueron un chingo de años, dama, fue un putito, pero tú que tenés tu pinche puto integrado, culero, y tu puta madre estás en tu pinche grupo de cambios y sigues con tus pinches puterías y acepto ser yancarla. Vete, güey, pinche puto deprimido, hijo de su puta madre. ¡Tú que te mochas! No, no que Dios te dios los huevos y un pito pa' coger, güey. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo fui un güey deprimido por años, pero había una pinche vocecita de decir que tú no eras puto, güey, por eso los odiaba. Y lloraba, por eso me querían. Y esa pinche parte se hubiera ponte a los resortes. Eso me quería llevar a la tumba, güey. Imagínate que lleves 30 años y todavía tenías un aspecto de ese desmadre. Está de su puta madre. Se restuvo, güey. Entonces este pelo, güey, por eso monte a las vergas porque hay un pinche extremo al extremo. Cuando me pinté el pelo me ponía recadas. Me miré en el espejo y me decía qué guapo eres, hijo de mi puta madre. Qué guapo eres, pero había el vergaso. Había la perversa enfermada encontrada ahí, güey. Yo me creía bien seguro, güey, pero para una vieja chingaste bien a tu madre y cómo hablar de una mujer, güey. Trabajo de su puta madre, güey. Y pinches sonrisas falsas y su puta madre. Es culero cuando estás encarcelado, güey. Pero Dios tenía otros planes para mí, güey. En esa parte, güey, veo a mi padre ya desgastado, güey. Pero a mi hermano con los escleros en múltiples ya desgastado, güey. Y no encontraba, güey, la realidad, güey, de mi pedo, güey. Tanto pinche tiempo sufriendo pendejo porque sufro uno de los pendejos, güey. Donde en tu pinche mochila guardas tantas mamadas, güey. Donde pagas amor y te arrastras. Dices, baje de verga. Siempre estuve equivocado porque dice el mito de la perfección, güey. Amor físico y psíquico. ¿Dónde está el espiritual? Me dio toda mi puta madre y empecé a llorar. Siempre me he autoengañado, güey. Y es culero porque cuando lo encontré estaba en el hospital y decía puta madre, nunca he amado a una mujer, güey. Pura pinche emoción nada más, güey. Es culero cuando lees ese libro, padre, ¿no? Calladito. Dices, padre, te daño. ¿Sabes qué se siente, güey? ¿Piensas que con la que estás es para toda la vida algo como la vida? Es débil para armar. Por eso llega el chuletón el que te da las chuletas y los bisteces ricos. Y esa parte es culera porque empecé a llorar, güey. O sea, empecé a reconocer mi perversa enfermedad del alma que soy débil, compás. La pinche debilidad somos hombres y podemos llorar. La pinche disilusión de mí mismo fue la que me dio mi puta madre, güey. donde no he podido encontrar el amor yo. ¡Ay, hijo de su puta madre! Porque yo no me quiero entongañar. Yo no quiero una pinche pareja que ría a los pendejos. Una pinche vieja que me agarre las buenas y las malas, güey. Y tuve que perder todo, güey. Esta pareja, güey, que te habló, güey, se le dio todo a cambio de mi puta madre, güey, ¿no? Pero quedó la emoción encontrada, güey. Donde me tuvo que engañar. Donde me tuvo que engañar, güey, porque ella tenía unos patrones de conducta que se llama... ¿Cómo se llama eso, pueblo, cuando... Mateo Arcado. Donde mandan papá y la mamá y la hija es la pendeja. Ojalá no tengan hijas así todas estúpidas y pendejas. Y esa parte, güey, fíjate, mi perversa enfermedad del alma, güey. Porque cuando es perversa se voltea al revés. Cuando ya te conoces ya hagas todo a mi madre. Ya no te da vergüenza agarrar a una vieja o llevar una pinche flor. Y decía, le voy a llevar una serenata a mi vieja. Vamos a cumplir tres años, güey. Y donde el pinche padre me marca y me dice, no se va a hacer mi puta madre. Y al otro día, güey, chingó a su madre mi narración. En ese día, güey, era el 13 de diciembre, güey, donde yo hablé con ella y valió verga, güey. Cuando mi padre me decía en ese momento, güey, ponte a la, dígate, lo que hace un padre, güey, que no ha tenido una experiencia o un grupo, güey, me dice, ponte, son culeras las viejas. Esa vieja te va a romper tu puta madre. No le creí. Ay, a mí me decía porque yo no soy dependiente de mi padre, güey, ¿no? Me decía mi padre no. ¡Déjeme! Soy yo, a la verga. No, ¿por qué? Y esa parte es culera porque... ¿por qué no le creé a mi padre? Dice que son los viejos lobos de mi madre. Y esa parte, güey, es cuando mi padre me dice, fíjate, donde la pinche perversa enfermedad del alma me tuvo que orillar a desmadrear todo para poderlo unificar, güey. Con mi padre tuve que llevar una amistad, güey, como amigos, güey. Me tuve que encontrarme con un café, un cigarro y practicar con él, güey, donde practicábamos día y noche, güey. Y esa pinche parte, güey, mi padre, güey, ya tenía un destino, güey. Pues haz de cuenta que esa noche practicó con mi padre, güey, y en la mañana ya amanece muerto, le dan un infarto, ¿no? Esa parte, güey, la perversa enfermedad me decía algo. Te estás quedando solo. Te estás quedando solo. ¡Trabajitín! Ya te dio tu madre, tu esposa. Ya se fue tu hermana. Ya se murió tu mamá, güey. Ya se fueron tus hijos, güey. Ya se fue tu papá, güey. Me decía mi padre, Solo, puto, va a estar un tiempo para que se autonadice y me baje de huevos a su puta perversa enfermedad del alma. Que le he hecho infeliz el día de hoy. ¿Qué te he hecho infeliz? Pesa, güey. Ahí viene el vergazo, güey. ¿Por qué no soy feliz, güey? Por pinche egoísmo, hijo de su puta madre, de no dejarme guiar, güey. De siempre tener la razón, güey. Por eso me mandan a la verga. ¿Y sabes cómo quedas, hijo de tu puta madre? Llorando, pero no lloras, culero. Te la tragas toda. Recinto, recinto. Porque hoy, hoy se siento, güey, ¿no? Y esa parte de mi padre, güey, te es culera porque te dice tu voz interna, te estás quedando solo, bájale de huevos. Y valió, güey. Es cuando realmente, güey, tengo que soltar esa relación, güey. Tengo que soltar a mi padre, güey. O sea, este desmadre me hizo entender que no soy dueño de nadie. Así, güey. Por eso destruí. Por eso fui celoso. Porque el alma enfermó y murió, güey, consciente, güey. Cuando no hay conciencia, pero cuando llegas a un grupo y tienes conciencia, está de la verga. Y ese pinche pedo, güey, me tuvo que llevar a una locura, güey. Al enfrentamiento de mi yo, güey. Al empezar a darme cuenta, güey, de la enfermedad fatal, trifásica que tengo. ¿Y sabes cuál es, güey? La pinche maldita ausencia de Dios, güey. La que me ha dado mi puta madre el día de hoy, güey, ¿no? Pero ¿por qué me ha dado la madre? ¿Por qué he sido egoísta, güey? No me ha entregado al cien, güey. Pero hay un pinche impulso que me ha levantado día a día, güey, ¿no? Todos los actos, güey, aberrantes que hice, güey. Todas mis pérdidas, güey. Ahora las pongo de un lado de mí, güey. Y decir que no se te olvide, hijo de tu puta madre, que todo se te dio y te pasaste bien de verga. ¿Por qué no has aflojado tu pedo, güey? La pinche desconfianza que has tenido, güey. Que no todo es belleza, hijo de tu puta madre o dinero, güey. Y es culero, güey. Por eso, hoy que tú tienes pareja, ¿por qué sigues sufriendo? Si tienes aún los hijos, ¿por qué te sigues pasando de verga? O sea, no entiendo ese desmadre. El adicto, el adicto como yo, ¿sabes qué quiere, güey? Quiere un pinche abrazo, güey. Venta, así, en ese pinche caminar que tuve de la verga. Por eso, en la pinche mochila, güey, se tuvo que llegar a llegar a mi vida esa parte de la mochila que mucho culeno se ríe y sigue pasado de verga. Se sigue parchando a las putas alcohólicas y no sabe la cara de consecuencia que va a llegar hijo de su puta madre. Porque ¿sabes por qué me llegó? La pinche perversa enfermedad en perder a mi familia, güey. Porque ya me había cogido una alcohólica, güey. Ya me había pasado de verga con una alcohólica. Por eso perdí a mi familia, el dinero, los negocios a la verga. Pero síguete, querido pinche Brad Pítico de tu puta madre. Pinche vacayo disfrazado yo, güey. Es la pinche parte, güey. Eso me hace mi camino infeliz, güey. ¿De qué me sirve tener un chingo de vieja si vale verga no soy feliz? ¿De qué me sirve dar con una pinche enalgora si esa no es mi felicidad, güey? Esa es la pinche enfermedad. ¿Y sabes qué te toca? Una pinche tramanera dada a la verga es lo que te toca, pinche viejo guango culero. Yo no quiero llegar como aquellos pinches alcohólicos sentados y dados a la verga. Yo sigo ciclos, güey, para perder esa enfermedad. Llevo un año ocho meses sin pareja, güey. Aguantando a la verga para descubrir más puta enfermedad, güey. Ya no la quiero cagar, güey. Y esa parte, güey, es donde la mochila me invita a trabajar. Pero realmente a trabajar mi desmadre, güey. Espero sigas cuidando a tu familia, güey. Yo no vengo a hacerte reírte como los pendejos que vienen. Yo no vengo a buscar poder y prestigio en un pinche YouTube, güey. Yo vengo a tocar mi enfermedad para estar tranquilo hoy. Dice una conciencia tranquila, güey. Pinche burro, hijo de tu puta madre, se te olvidó que pasaste atrás de esa puerta y ahora ya quieres ser orador, culero. Me tengo que dar en la madre. Si bien dice el libro grande, güey, que el pinche que era orador real, es el güey que tiene pues un papel que lo avala a tu hijo de tu puta madre, pinche enfermo y hasta cobras un servicio, culero. Esa es la pinche perversa enfermedad, pinche jodido emocional, hijo de tu puta madre. Está como este culero, le pongo un servicio al hijo de su puta madre y no va, padre, no. Y anda mamando a la verga que él te iba a compartir y le metí bien la verga. A ver, ¿quieres servicio? Páguelo todo, culero, y vayas en pecero como yo lo hice, güey. No que estés un pinche alcohólico, güey, pero te ganó tu pinche perversa enfermedad del alma, pinche egoísta, ojete. Páguelo, pinche pecero. No sé, como todos los pendejos que cobran. Entonces, ¿dónde está el potencial, güey, de liberarme de mi pinche perversa enfermedad, güey? Y la liberación, ¿sabes cuál es? La confianza conmigo mismo, güey. Nada más, güey. Entonces, hay mucho culero que se quiera a la orpe que chinguen a su puta madre. Yo soy un pinche enfermo que viene a compartir mi puta enfermedad del día de hoy como lo sigo sufriendo, güey. No te voy a decir que soy feliz y que tengo... No, el día de hoy se ves con qué cuento, güey. Y mucho culero te va a juzgar. ¿Y de qué sirven los años? Pendejo, estoy trabajando, dice el programa que es para toda la vida. Solo todo y para toda la vida. Me quedé solo, güey. Sin negocios, sin nada. Pero me emputé tanto, güey, que decía ¿a dónde voy a ir? Que siempre voy a depender de una pinche vieja, siempre voy a depender de un pinche familiar, siempre voy a depender de un pendejo para salir adelante. No, güey. Usted vino a algo, hijo de su puta madre, esta pinche vida no la ha entendido. A romperle su puta madre a su pinche enfermedad para liberarse, güey. a tomar a tu familia, güey, a Dios y caminar hijo de su puta madre. Y el trabajar este pedo, güey, me dolió, güey. ¿Sabes qué me dolió? Ver caer mi pinche negocio que ya tenía grande, güey, el por seguir jugando baraja, hijo de tu puta madre. El por tu creme ya, verga, güey, y decir que el negocio se iba a ir solo, no, güey, chingó a su madre, yo fui el culpable. ¿Y qué sentiste, güey? Cuando te sentaste en el pinche negocio, güey, y empezó la enfermedad, güey, no, en el análisis real, ¿por qué cayó el negocio, güey? ¿Por tu culpa, hijo de tu puta madre? Sí, güey, caga la verga, güey. Entonces todas las relaciones que tuve, ¿quién fue el culpable? Pues yo, güey, yo fui el pinche culpable desde un negocio, desde una familia, güey. Cuando te quedas sin mi madre, y llega a llevar, apadino, y me dice, así te queré encontrar, porque ese eres tú, güey. Y esa parte, güey, esa me emprendió el coraje para el cambio, güey. Y muere mi hermano, o sea, mi vieja me deja el 13, mi padre muere el 14, y mi hermano muere en dos meses. Y decía, creo que esto no me corresponde, creo que yo hice una reparación y estoy tranquilo, güey. Pero me decía mi subconsciente, hoy vas a caminar solo, güey. Vas a sentir la locura, güey, de querer tener una pareja que no puedes, hijo de tu puta madre. Hacépte lo que no puede hasta que le va a girar de huevos, güey. Ese es el pinche cheque que tengo que pagar hoy, güey, ¿no? Pero había la fuga, ¿cómo la voy a, la fuga culera, ¿cómo la voy a, a cambiar, güey? Cuando realmente le decía yo a Dios, ayúdame, güey. Y hoy el negocio que tengo, güey, hoy mi pinche orgullo, güey, y ese es orgullo de, chido, güey. No es un pinche reconocimiento en tu puta casa como pendejo, güey, porque a todos se nos sube lejos, güey. No es eso, güey, sino el pinche triunfo, güey, al que está saliendo adelante hoy, güey, con la pinche perversa locura, güey. Y el resultado, güey, es amar lo que hoy haces mi negocio. Hoy sí tengo mi negocio, hoy estoy estudiando una carrera de chel, yo creo que eso, eso me va a llevar a la cima donde yo quiero llegar, porque yo entendí que el aplauso me hizo daño, que el reconocimiento me hizo daño, y que le tengo que bajar de huevos. Mucha gente me ha criticado porque es de la mochila, pues porque yo he trabajado esos pedos en la mochila, todo el aturdimiento, todo el coraje, pero el trabajar hay resultados, y el resultado, güey, no es cartancia, sino que la entrega a un programa real. Te cansas, güey, de ser un güey pobre espiritual, güey, te cansas, güey, de ser un güey que te levantas con una pincha atribuida de frustración y depresión a la verga, güey, y le dije, ¡hijo de su puta madre! ¡Acción, güey! Y en ese negocio, me quedé sin cargo. Pero eso que te voy a decir, güey, eso fue la voluntad de Dios a entregar mi realidad a quien soy, güey, hoy me vale verga que me juzguen, sí, es un proceso que si lo paso voy a obtener madurez emocional. A las dos semanas que abro el negocio, güey, saco pa' mi caro, güey, ¿sabes qué sentí, güey? Me impulsé más a entregarme más a mí, güey, y esto que te voy a enseñar de la mochila, güey, fui culero durante años, güey, para poder estar tranquilo el día de hoy, para entender que no soy dueño de nadie y nadie es dueño de mí, güey, y que no son mis dueños nadie, güey, que al pinche mundo vine, güey, a desmadrar este desmadre que traigo, por eso me pasó la violación, por eso me tocó una familia así, no porque fueran culeros, sino porque vienes a un pinche a un camino aquí, güey, traquerle la gran santa verga vienes a darle en su puta madre y a encontrar un camino real, dicen pasos, dicen los pasos, güey, hay unas líneas, ¿no? Ese camino, güey, no vamos a llegar a la perfección, güey, pero sí vamos a llegar a una tranquilidad reparadora, güey, y esa pinche parte de la mochila fue lo culero, o sea, hoy, luego me río, digo, hijo de su puta madre, ¿cuántos tiempos estuve encarcelado, güey? O sea, los resultados es que hoy no es por emoción, güey, hoy si te hablo una vieja no es por emoción, no, güey, no, 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 así vas a poder encontrar a tu pareja al día de hoy, y esa parte, güey, pues sí tengo viejas que quieren conmigo, pero está cerrado aquí, neta, o sea, el que he trabajado este pedo de cerrarte y trabajar con tu interro cuesta un pedo, pero hay culeros que siguen con sus pinches bastones todos dados a la verga para fugarse, güey, y ya traigo este culo, no, mames, yo me río, neta, yo me río de aquella gente que son alcohólicos y es jactanciosa y presumida, ojalá, así de lo deseo que se cargue, que se los cargue su puta madre a todos para que puedas poderte encontrar, esa es la gran necesidad que quieres hoy, y esa parte, güey, es esto, güey, o sea, el pinche materialismo que todavía sigues pagando culpas con tu vieja, güey, hijo de tu puta madre vacío, yo, cuántas pinches cereotas das, hijo de tu puta madre para durar un segundo, culero, pinche percozo, gente, güey, o sea, cuánto he regalado, güey, y al final quedas bien pinche frustrado, tu puta madre, un chingo que di, güey, agárralo, un chingo, güey, por eso todas las viejas, güey, me seguían por lana, hoy no tengo nada, siempre regalaba, que una buena comida, oye, hoy invítalos a los tacos de tripa a las hijas de su puta madre, que te conozcan que eres codido a la verga, para qué chingados te sigues autoengañado a tu puta enfermedad, yo no entendí eso, güey, pero ninguna culera quiere caminar, ya quieren lana, ya quieren todo, págino, para su pinche mendiga sopa marucha que hacen, güey, yo no quiero una pinche mongola, a mí sí me dijo, mi padre no vayas allá a la verga, a que lo manden a la verga y sientan los estragos de la culera, locura como lo mandan a la verga, bien verga, llegas a un pinche grupo y las enamoras, hijo de tu puta madre, o en un pinche compartimento, yo soy mamón de los compartimentos, yo sí las mando a la verga, a mí no me des tu teléfono, porque yo conozco mi enfermedad, ya me cansé de su fiel a lo pendejo, pero ese es otro punto, güey, ¿no? Por eso se sigue rompiendo su madre el día de hoy, yo desde que llegué alcohólicos, güey, no me jato, yo no sé que es una pinche recaída, güey, neta, pero pregúntame las emocionales, hijo de su puta, me han dado a la verga, y esta parte, güey, pues viene algo más, pero, ¿no? donde el pinche alcohólico, por eso dice la perversa enfermedad, güey, donde dice Billy Bob que esta madre, güey, es una pinche lucha de espíritus contra espíritus, güey, y que el pinche alcohol, pues nada más fue el pinche, se da para la pinche perversa enfermedad del alma, güey, lo que siempre escondí, el egoísmo, la envidia, el miedo, el temor, el pito corto, el eyaculador precoz, aquí está el hijo de su puta madre, por eso dice que es la raíz, güey, pero, ¿sabes por qué no es generando alcohol? Porque todavía estás pinche débil y mental, güey, todavía te mueven las cumbias, los culos, y yo le decía a Dios, y el día que ya no pueda coger, pues tienes que aceptarlo, pero esta parte del alcohol, esa es la pinche del adicto lo que quiere seguir tapando el día de hoy, o sea, el putito en que te he integrado, güey, ¿no? Así, güey, de esas pinches puterías ya no quieren hablar, ya quieren hablar que son recuperados y que me la llevo bien, y el hijo de su puta madre me deja un compartimiento tirado, que se vaya a la verga, miéntale bien su madre, o de su puta madre se queda la verga, pues mejor se hubiera puesto a estudiar, culero, porque un servicio no se deja tirado, gente que no, no cobres, hijo de tu puta madre, porque caro vas a pagar, caro vas a pagar las consecuencias, neta, ¿sabes qué me indica cuando cobras un viático, güey, pinche jodido, no trabajas, mantenido, hijo de tu puta madre, y, y, y esa parte de la mochila fue lo que me llevó a seguir, a seguir tapando mi responsabilidad, y dice la otra parte que cuando está la borrachera seca y se aparece su dosita, esta madre, y te vas a dar en tu puta madre, es que no quieres madurar, güey, te quieres seguir fugando de tu puta triste realidad, en cara de hijo de su puta madre, y fue cuando le dio a mi padrino, porque a mí si se me apareció y me la fui a beber, güey, pero son segundos de irte a beber de la puta fuga que quieres dar otra vez, esa es la pinche borrachera que me llegó, y dice, ya estuvo hijo de su puta madre, y me agarraron así, güey, veinte güey, y me volaron mi puta madre, y le digo, va a estar mi cabeza, ayúdenme güeyes, ya no quiero beber, güey, y me dieron la ayuda, güey, pinches tibios hijos de su puta madre, les da las culeras y se van a la verga, y aquí tenemos uno, ya viene a la iglesia, no, en esta parte, güey, pues siempre, siempre, siempre quise guardar, pinche el padrino con su caca de tatiana, hijo de su puta madre, güey, siempre lo quise guardar, todo en ese pinche cofrecito, es real güey, que te estás guardando hoy, porque no puedes ser feliz, son siete departamentos, güey, y en uno vas a estar guiando a la verga, el que no has podido equilibrar, y si uno está mal, los demás se van a la verga, por eso, cuanta, te vi el padrino, con todo respeto, lo vi, me detraficue, dije, mamá, la dios, vea, llegaba a mi cuarto, triste y desolado, la verga, el no entender este pedo, déficit de atención, tú no la tienes, no seas mamón, tú estás completo en tus capacidades, pero el trabajar en la perversa enfermedad, me hizo quitar esa madre, o sea, cuando tienes déficit de atención, güey, es un pinche pedo que duele hasta el alma, güey, donde te quedas cenando y no puedes crecer, güey, y el círculo te sigue chingando a tu madre, güey, y me dices, ¿por qué vuelvo a caer, güey, como cuando tu estudios es un edificio y lo dejas a medias, todo a puta medias, pinche mediocre, güey, está de la verga, y tú que estás completo, güey, sigues sufriendo, no seas mamón, pero está cabrón, ¿no? Pero pues esta pinche mochila me hizo entender muchas cosas, y ya, pues algo, algo culero, güey, que, pues que no quería yo dejar, güey, o sea, porque todavía en un pinche grupo llego, güey, y doy la pinche carita que estoy bien, güey, la daba a la verga depresivo, un pinche hundimiento de depresión, daba a la verga, o me te quieres dar en tu puta madre, ¿y qué significa ese pedo, güey, pinche cobarde enfrentar tu realidad, jodido, que te mandan a la verga, ¿cuál es el pedo? Pero uno permite que entre a la puta locura y te desmate, dice que llega y te despoja tus facultades, ¿no? Y ahí está el pedo, güey, yo sí me quise matar, pero no podía, y me di cuenta que era pinche putón para enfrentar la realidad y no hacer mi paso 10 real, güey, como la cagué también, no quiero poner la balanza, nada más quiero cargar la culpa, ¿no? Y esa parte es culera porque no te dejas, o sea, el pinche alcohólico aún todavía, hijo de su puta madre, como yo, quiere matar, güey, tu pinche mente de sicario y toda jodida, hijo de su puta madre, tu pinche vacío de personalidad, es que soy aquel, póngase a estudiar, hijo de su puta madre, vayan a por burger para que se vayan de culo, neta, y es un sacrificio que ni un pendejo alcohólico le echo, siguen robando, siguen pasándose de verga, y el líder, güey, ¿a dónde quieres estar? Pero si sigues matando a tu familia con tus pinches, aquí ha de ver un culero, hijo de su puta madre, que es pasado de verga, lo que les digo, y es culero, es egoísta, el hijo de su puta madre, que me está escuchando compartir, y me está juzgando el hijo de su puta madre, pero que siempre se guardó todo este pedo, ¿quién es el culero? Ya lo vi, el hijo de su puta madre, pero te lo digo, ¿quién es? Porque todavía, el culero, güey, mira, tus pinches máscaras reales, o sea, pinches idiotas, güey, ¿sí sabes que es una puta máscara? ¿sí sabes por qué es la pinche máscara que tendría este culero? Porque siempre me tuve miedo enfrentarme, padrino, hoy cuánto pinche, payaso, hijo de su puta madre, esta madre, güey, pinches imitachangos, culeros, entonces es una historia que ojalá y se la sea un pendejo para que se la lleve a la verga, pero la pinche máscara, güey, es el pinche sí que ha escondido, el pinche miedo, el miedo no saber coger, padre, que te manden de la verga, los pinches, ya los culeros, hazle pedo, y te la tragas toda la verga, pero lo más importante es cómo quitarlas, güey, o sea, el trabajo real, la labor de, de, de quitar una culera que se llama egoísmo, miedo, güey, no, y me decía mi padre, fíjate con qué paradas me quitó el miedo, me arreguló el miedo, mi hijo de su puta madre, usted le tiene miedo a una pinche sombrita, dénale miedo más un pinche, el otro que se lo va a cargar la verga, la otra máscara de la inseguridad, es la verdadera aceptación de ti mismo, y si tú te aceptas hoy, güey, y que te valga verga cualquier culera, va a llegar una culera que te va a quedar corto, eyaculador precoz, como sea duda la verga, pero las putas buscan kilómetros de verga, y el día de hoy, güey, esa seguridad que le tuve a Cadi, es dolorosa, bueno, como vas a enfrentar, güey, la pinche seguridad, aceptar que me tiene que querer tal como soy, sí, güey, ya no te engañes, güey, te va a querer una culera tal como es, güey, y es culera esa pinche máscara, bueno, porque tienes que aceptarte, güey, ¿sabes por qué me engañé con mi esposa? porque ella me ayudó en la precocidad, güey, saca, mete, saca, mete, o sea, tengo que recordar que la esposa también dejó buenas cosas, güey, no fueron culeras, tengo que agradecer a todas las personas que han estado conmigo y ser muerto que me han dejado algo bueno, güey, porque si me lo han dejado para trabajar hoy, que no me haga pendejo, güey, porque hay un pinche dolor profundo, güey, ¿no? De quitar las putas máscaras reales, güey, y aceptarte tal como es cuando no tienen ni pa' tragar, güey, y decir, no tengo pa' tragar, güey, es culero, güey, pero viene la otra máscara, ¿no? Y yo, mi ego, y que no tengo que pulverizar, güey, que el pinche maldito ego me despojó, güey, del amor real, güey, porque el ego quería pregunsión, güey, el ego quería, buena vieja, el ego, el ego quería buen carro, la verga, me dio mi puta madre, güey. Hoy, hoy tengo que comprender este pedo, pero, pero todavía siguen más pedos, o sea, te decía algo, algo claro, güey, de, 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 de que, pues todavía buscas un poder y prestigio, güey, en un pinche reconocimiento, en un pinche grupo, güey, yo no busco eso, güey, ¿sabes qué? Sigo buscando aún todavía, güey, más tranquilidad aquí, güey, tú me dices cuando ya me vayas, ¿por qué no? Y esta parte, güey, llega, llega algo, algo precioso, que el pinche programa, güey, me ha enseñado, güey, y que mucho culero no cree, güey, y que mucho culero, cuando estás en un pinche hospital, le imploras a Dios, güey, hoy me entendí el tercer paso, dice la llave de la buena voluntad, disposición completa con Dios, güey, por eso hoy, te hablo de los putos celos, que ya chingaron a su madre, hoy cuando entra a Dios, no hay celos, güey, no hay duda, pues si no agarraste puta, güey, hoy la pinche confianza que Dios me da, me dice, depende de mí, güey, y vas a depender de tu pinche vieja, por eso te dejan el sol, sufres a lo pendejo, y esa parte del tercer paso, me habla que por sí sobra, se va a abrir la puerta, güey, ¿por qué te hablo de la dependencia de Dios? Porque, porque todo se viene transformado en el caminar de Juan, güey, a mí mi vieja me dejó con papiloma, mamá, no, donde de pinche pito unas putas vergotas, y mi subconsciente, y sí que decían, y ahora ya no tienes dinero, qué pedo, entró el miedo, güey, donde me salí del pinche hospital, y me aquebranté en el mito, y está parada, está llorando, y le decía a Dios, ayuda a mi hijo de su puta madre, y ¿sabes qué decía el psique, güey? Se encargó de ayudarme, ¿cómo te pasaste de verga con un chico de viejas culero? Ahora sí quieres a Dios, ojete, y la tuvo que recordar, y le decía, ya no lo vuelvo a seguir, y esa parte, güey, lo más impactante del tercer paso, güey, es que, que, me habla el doctor, y me manda a hacer otros estudios, y me manda a hacer uno del SIDA, güey, y me hacen una pregunta, ¿tú tuviste relaciones con un homosexual, en tu vida anterior? Y lo que tengo que contestar, es realidad que sí, fue lo que les decía, pues por lo tanto, puedes tener SIDA, porque los condilomas están extraños, ¿no, güey? ¿Sabes qué hice, güey? Le dije a Dios, güey, ayúdame con esta pinche perversa enfermedad que traigo, güey, emocionaria, espiritual, porque no aguanto a la verga, pero si he de tener esa madre, güey, prepárame para llamar al pinche rincón más culero, güey, para que entiendan que le bajen de huevos, que en un grupo no se pueda jugar, güey, y que ya perdí toda la verga, güey, ¿no? Me habla como a los dos meses, regálame un cigarro, güey, ya están tus estudios, güey, y esa parte, güey, es donde, donde me pega, güey, donde yo no creo en Dios, me dice el doctor, mira, aquí están tus estudios, no hay papiloma mano, y no hay cien, pero como soy ser humano, hubo, fui a hacer otros estudios, y no tengo nada, todo se quitó a la verga, cuando trabajas tu perversa enfermedad, y tocas tu, tu yo, güey, es doloroso, hoy te vas a preguntar, ¿por qué lloras? ¿sabes por qué sale? por gratitud, güey, por cómo se ha transformado este pedo, y me han ayudado ustedes, güey, porque sin ustedes no estuviera yo aquí, güey, por eso sale en la laia, además, porque me acuerdo de cada escena, güey, que me han ayudado el día de hoy, güey, y es bonito, porque si no hubiera llegado yo alcohólicos, a donde estuviera hoy, en este momento, dándole mi puta madre, güey, y este desmadre, pues todavía sigue con esto último, que te voy a sacar, güey, donde el ser humano no quiere aceptar, la pinche cadena, donde el cine se encuentra, güey, y dice la cadena, güey, que viene de una pinche octava gestación, güey, donde viene, güey, todo el desmadre, para que tú seas un pinche alcohólico, drogadicto, donde no vas a poder trabajar con tu animal, si no quieres, güey, y que tu pinche generación que viene, va a estar viendo a la verga también, si no le rompes su puta madre, a tu perversa enfermedad, güey, y que cada pinche eslabón, son pinches lágrimas, y un pinche sacrificio, para empezar a madurar, güey, y ver la puta realidad, con que cuento hoy, güey, ah, ¿qué quieres, güey? ¿Quieres seguir dependiendo de una pendeja, güey? Yo amo a las mujeres, pero yo no puedo depender, poner mis pinches emociones en una pendeja, güey, hoy no las puedo poner en mi familia, güey, hoy tengo decisiones propias, y aquí viene el vergueso más chingón, el que si mi pinche sí es firme, y no firme, ríese de las dos maneras, porque siempre quiere estar sufriendo, güey, dice, hay un pinche sacudo, un sacudimiento, para que puedas ver, la primera tradición, donde tengo que dejar, güey, que la unidad, el servicio, la recuperación, me quiten el pinche, maldita envidia, de que todavía estoy chingando a la madre, de un puto, güey, y esta parte, güey, de la perversa enfermedad del alma, yo leí hace rato algo, güey, yo soy seguidor de Cardio, me late ese puto, porque me habla de mi personalidad, ¿no? y leí algo hace rato, y se los quiero dejar, antes de bajarme, te digo que yo no retengo muchas cosas, que bueno que lo digo, y que soy este güey, porque no vengo a ser un güey, un alcohólico, no vengo a ser nadie, simplemente me enfermo más, y esa parte que, que yo tomé, te hablaba de la perversa enfermedad, güey, donde dice que la psique humana, es el orden mental, basado en el funcionamiento, del intervejo, la emoción y la voluntad, que son los tres aspectos básicos, de nuestra mente, y dice que, que también, pertenece a las psiques, para que los filósofos griegos, la interpretación, de los psiques, es lo mismo del espíritu, donde se encuentra, en el espíritu, el espíritu, dice que, el corazón, es un impulso, que existe, en un estado previo, al del intelecto, y dice que es emocional, y racional, de buscar alegría, a través de un estímulo, que nos distribuye, en seres, y objetos, con cuáles, con cuáles, nos relacionamos, dice que, el corazón, no es la expresión, más correcta, pero que no tenemos, otra palabra, en español, el corazón, es el impulso, se expresa, a través de los deseos, ya sea, intelectual, emocional, eso es lo más, esencial, de la naturaleza, del psique, donde queda, y esa parte, güey, pues habla, de la espiritualidad, que el psique, es el espiritual, es el alma, por eso dice, la perversa, la espiritualidad, del alma, porque todavía, sigue el choque, se emocionan, y este güey, Karyun, platicaba con vos, se aventaba, se aventaba una charla, esa charla, no se me olvidó, cuando, cuando, en ese libro, exacto, le dice, Karyun a, a vos, que le estás dando, a esos culeos, y lo compartes, en la ponte, y le decía, a Bob, a Karyun, que había un antídoto, fundamental, y un antídoto fundamental, le decía, pues cual es, me dice, es un despertar, de conciencia, y un despertar, estimulado, no sé, cuando va a llegar, pero va a llegar, algún día, cuando menos, se des cuenta, y esa parte, güey, me habla claramente, del primer paso, güey, del cuarto paso, güey, del séptimo, cuando tengo que trabajar, hoy los pasos, de los doctores, güey, para mi pinche enfermedad, güey, ahorita, bajando, güey, o todos saliendo, qué vas a hacer, güey, si tienes padrino, para seguir la secuencia, de un compartimiento, que estás dando, culero, porque estás tocando fibras, que duele, a dónde las vas a canalizar, te vas a ir atravesado, culero, no, ahora sí tengo un padrino, tengo una guía, no es fácil, güey, a veces subir a tribuna, por eso intento, pinche merolico, que es la pura mamada, pero yo vengo algo, yo fui elegido, dice que muchos, poderes salen alcohólicos, pero no todos son para alcohólicos, güey, nada más un culero, se va a quedar, güey, y vas a ver, a toda esa pinche gente, nefasta, güey, que pasa, que transmite, el mensaje equivocado, güey, que se baja de una pinche tribuna, pinche merolico, hijo de su puta madre, por eso se va la gente, por eso ya no cree, el ser humano en alcohólicos, porque se ha pasado de verga como yo, con los hermanos, güey, con la gente, con las mujeres que vienen, güey, no que alcohólicos, es para que me ayude con mi perversa enfermedad, güey, que no se te olvide, neta, o sea, yo el día de hoy, yo dejo todo entre una, otra me llega a esperar un café, yo sabes que siento ahorita una tranquilidad, págino, yo siento, yo no tengo necesidad de irme a escribir como pendejo, como idiota, ya tengo tres, y que ya la verga, hay cada pendejo que lo dejas, y me voy a escribir, págino, y esa parte de la mochila, esa es donde me juzgan, güey, yo no tengo necesidad que me inviten a compartir, o de yo marcar, invítame a compartir, págino, tengo que dejar que la voluntad de Dios se manifieste, yo tengo un compartimiento en Perú, y tengo que pagar mis gastos, güey, pero por algo me están llamando, págino, no, 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 y estoy en eso, compa, estoy juntando mi lana, yo no abuso de alcohólicos, al final de cuentas, el día de hoy tengo que trabajar con esa pinche enfermedad, déjame, y la pinche enfermedad del alma es esa, güey, o sea, empieza a estudiar tu mismo yo, güey, quién eres, güey, y cuando sientas los estragos de llorar, y suéltalo a la verga, sabes que es bonito, güey, cuando ya te detectas el pedo, y estás con tu padrino, y lloras, y le dices, me siento mal, me siento solo, y es más verga, cuando ya le dices el pedrino a la banda, y suben y te regalan la experiencia, ya no pases por aquí, güey, pero esa es la parte que yo tuve que vivir, y el día de hoy, y lo vuelvo a retirar, no tengo vuelo a plazo, el aplauso es al creador, qué bueno que te identificas, te identificas a mí, güey, qué bueno porque sigues verguiado, y no has querido trabajar, güey, decía por ahí, güey, cuando fui a compartir, y me veo fumando, güey, y sube la gente, güey, a juzgarte, güey, un güey de tiempo, y le decía yo, pues si fumo, porque toda me sigo fugando, pero este hijo de toda su puta madre, le voy a hacer una pregunta, y cómo está su familia, porque está bien fondiado, se ve bien de la verdad, y esa parte, güey, hoy tengo que respetar, hoy si tu pinche mente me juzgó, porque le voy a reventar su puta madre, a este culero que está aquí, güey, ese hijo de su puta madre, que se engaña, y que viene un pinche grupo, y ando pasadito de verga, ese culero que lastima un chingo de viejas, y todavía lo quiere hacer el culero, y se encuentra en esta puta sola, el hijo de su puta madre, por eso se viene de la verga, y ese culero, soy yo, feliz 24 horas. Suena a tres. Sua la otra. Sua la otra. Gracias, por la participación, esperando que te haya sentido mejor, ahí está el compartimiento, compañeros, de alguna forma, ahorita lo decía claramente, yo, que te haya sentido mejor.